Bueno, vamos a ver la información que proviene de la estadística del COVID. El 4 del 10, es decir, hace 10 días teníamos 73 casos. Anoche la cifra llegó a 110. 110. En comparación con el miércoles pasado... 7. El 6. El 6. El 6. 121. Es decir, ha caído. Parece ser que vamos con una meseta que va bajando. De a poquito. 110 casos anoche. Vamos a ir a las camas críticas, que este es un dato muy importante. Hace 10 días teníamos el 4,5% de camas ocupadas. Anoche el 4%. Es decir, que si tomamos los 10 días hay un descenso. Y si tomamos la semana pasada también hay un pequeño, pero también hay un descenso. Vamos a ver en las camas que necesitan respiración mecánica asistida. Hace 10 días 14,4%. Anoche 11,8%. También una caída. El 6 teníamos 17. Ha caído mucho con respecto a la semana pasada. 6 puntos. Sí, 6 puntos. Sí, mucho. Bueno, 11,8% es lo que indica la cantidad de personas que están siendo atendidas en hospitales públicos y hospitales privados de toda la provincia. Hay que recordar, no es un dato menor, el 77% de las personas que están aquí no tenían vacuna. 77% de las personas que están internadas con respiración asistida, es decir, las más graves de todas, cuando se contagiaron no tenían vacuna. Es muy probable, altamente probable, que si hubiesen estado vacunadas se iban a infectar, pero no iban a llegar a esta instancia. Iban a ser atendidos inclusive antes de las camas críticas y en muchos casos de manera domiciliaria. Por eso que es importante vacunarse. Bueno, vamos con los ganadores de...